La historia de la migración en México nos hace recordar cómo se ha modificado la sociedad. Una práctica muy común en la sociedad mexicana es el buscar el empoderamiento por cualquier día, ya sea empoderarme por la buena o empoderarme por la mala. Entonces, por eso tenemos tantos grupos delictivos. ¿Y qué es lo que pasa? Estamos tan rezagados socialmente que hay muchas personas que nacen sin un futuro. Digo que nacen sin un futuro porque ya es una idea que tienes desde que naciste. Yo vengo de una clase social muy baja. Y un día destructé y dije, a ver, si ellos hace 400, 500 años pudieron, ¿yo por qué no? Y sí, fue complicado y hemos ido saliendo. Pero mucha gente no puede. Y no puede porque incluso cuando tienes el éxito en tus manos, te da miedo de proteger la pata. Y prefieres soltarlo, pues soltarlo, estoy en nuestro lado de mi podrido. No va a cambiar nada. Entonces, empieza a nacer el resentimiento histórico. Y estos practicantes se encargan más de ser conocidos por sus rituales, por sus amuletos, porque hacen cosas, amarres, porque eso les otorga respeto social y si no respeto es miedo. No es, si me hagan enojar, me agarrotearía. Si se dan cuenta, yo no traigo collares, no traigo luceras, no vengo hoy vestido de una forma especial. Porque la cultura es mi raíz. En donde yo estoy, están todas mis divinidades, están todos mis ancestros. Porque el mundo está vivo. Y para ser, no necesito también parecer.